saludos que tal mi gente bien en youtube tu canal suscríbete dale like las autoridades investigan el hecho donde una mujer fue encontrada sin vida en su vivienda para determinar si se trató de un homicidio el cuerpo de la dama identificada como jenín pierre luis de 31 años de edad de nacionalidad haitiana fue levantado en el interior de su residencia ubicada en la calle principal del peatón 4 de sector padre las casas norte del municipio de santiago de los caballeros el informe del médico legista queda pendiente de la autopsia para determinar si presenta signos de violencia chantal ova es residente de la misma dirección manifestó que dicha residencia fue cerrada con candado por fuera y tenía cinco días sin ver a janín pierre luis y a su esposo quien aparentemente después del hecho emprendió la huida ya ustedes saben cuál es el sospechoso al no abrir la puerta los vecinos decidieron llamar a las a las autoridades y a una unidad del cuerpo de bombero para que la abrieran encontrando dentro la escena donde encontraron el cuerpo hasta el momento estamos sospechando que el tipo la mató y se agaritó no sabemos todavía 100% seguro si fue así que ocurrió así que esperemos que las autoridades investiguen bien y si hay un culpable de la muerte de esta joven que pague coño preso hasta la próxima